Muy buenos días, estamos en Tribuna Política, hoy lunes, gracias por seguir con nosotros. Y realmente, un lunes donde el Partido Liberación amanece sin candidato, confirmado ya en las urnas, y con muchas dudas en el proceso. ¿Por qué? Por todas esta serie de discusiones que se arman alrededor de la contienda, algunos golpes que se dieron durante la noche, ¿verdad? Yo no sé si durmieron tranquilos unos u otros, pero realmente la situación que se ha dado y cómo se han venido dando las cosas, son dignas de analizarlas y de entender a futuro qué es lo que está sucediendo. Un Partido Liberación Nacional que buscaba la unidad, un Partido Liberación Nacional que decía que iban ahí a tratar de conciliar un montón de cosas. Hoy por hoy tenemos en este momento, este, se podría decir que fracturas bastante serias, discusiones previas a la elección que realmente lleva, y si antes decíamos que se requería de un hospital realmente dentro del Partido Liberación Nacional para sanar las heridas y todo esto, e ir el partido como tal, después de un día como el de ayer, realmente qué es lo que se va a necesitar, ¿verdad? Como dirían ahí, realmente yo diría que muchos de ellos en cuidados intensivos amanecieron hoy. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a los compañeros, a don Gustavo Araya, gracias por estar con nosotros, Gustavo, y muy buenos días. Buenos días, es un placer estar de nuevo con ustedes y menudo trabajo a los correspondedores en adelante. Bastante diría yo, porque amanecimos con el día como que calientito, calientito, ¿verdad que sí? Así es, sin duda alguna. Sin duda alguna. Vamos, nos acompaña en esta mañana don Vladimir de la Cruz, don Vladimir, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo, Isabel, a nuestros queridos televidentes y televidentes igual. Por supuesto, y muy interesante, recuerde que usted puede seguir este espacio si va a salir de su hogar, a través de Radio América, HD, o setecientos ochenta AM, o bien por las redes sociales. Empecemos, señores, mucho que decir. Gustavo. Hay algo que me parece a mí que desde el punto de vista, diríamos, en las clases universitarias, desde el punto de vista metodológico y epistemológico, pero es un tema, vamos, desde la perspectiva que vamos a tomar para poder hacer el análisis y desde qué instrumentos utilizar, me parece importante empezar a hablar de esto ya como Partido de Liberación Nacional. Exacto. Ya lo que se dio fue una convención y entonces hacer una, una, un análisis basado solamente en tendencias, las fracciones que están adentro, me parece que ya es importante, pero pierde, digamos, lógica y empieza a correr el tiempo ya del Partido de Liberación Nacional de aquí hacia adelante, desde mi punto de vista. Y entonces, en ese sentido, me parece que hay al menos dos elementos sustantivos. El primero, Liberación Nacional necesita, requiere, requería y hoy requiere todavía más, de ingresar a la contienda electoral nacional como un partido unificado, porque esa votación que se supone se dio el día de ayer, yo no la pongo en duda, pero digamos que llegaran más de 300 mil personas, quiere decir que organizativamente el Partido de Liberación Nacional es todavía fuerte, que en términos de convocatoria, todavía el Partido de Liberación Nacional es un partido fuerte, y esa fortaleza necesita llevarla también, trasladarla al proceso electoral 2018, a las elecciones propiamente del 4 de febrero próximo. Entonces, con ese antecedente, me parece que lo que se dio ayer fue una evidencia más de que el Partido de Liberación Nacional está fracturado internamente, y por lo tanto, llegar unido, o con pretensiones de unión, como si nada hubiese pasado, y usted bien lo señalaba, con el tema de hospitales de campaña, con el tema de, ¿verdad?, de cómo quedaron las lesiones en este proceso, me parece que es importante, número uno. Y número dos, durante todo el proceso de campaña, las peores acusaciones al Partido de Liberación Nacional provinieron del propio Partido de Liberación Nacional. Las acusaciones de fraude, que se hicieron ayer, las acusaciones de corrupción, que se hicieron durante toda la campaña, provinieron de los propios miembros del propio Partido de Liberación Nacional, y esto hace que, efectivamente, digamos, la oposición al Partido de Liberación Nacional, de cara al proceso de febrero próximo, haya, cuente hoy, con herramientas suficientes, dadas en evidencia por el propio Partido de Liberación Nacional, que las que hayan tenido que ir a buscar, o, de alguna manera, empezar a diseñar para una campaña nacional. Sí, porque palabras muy fuertes se dieron anoche, y realmente esa unidad de la que se venía ostentando, como bien se dice, ya ahorita el hospital lo necesitamos casi que en cuidados intensivos, a ver qué sale de ahí. La nada despreciable, este, o el nada despreciable, el número de votos que estaría sacando un contendor u otro de los dos que están sobre la mesa, el señor Álvarez de Santi o el señor José María Figueres, sea uno o sea otro, porque todavía no hay datos oficiales, entonces seguimos dando el margen ahí porque hasta que no se tengan datos oficiales, mejor quedarnos quietos nosotros a la hora de emitir criterios. No nos acusen de virgencia común. Verdad que sí, entonces mejor todos cuidaditos, entonces aquí el tema es no importa, en este momento los datos no son oficiales uno u otro, pero, este, después de decirse las cosas que se dicen, después de insinuar las cosas que se insinuaron anoche, ¿qué tan fácil la tiene uno u otro, don Vladimir, después de darse lo que se de ayer? Para unificar, como partido. Primero, entendamos que ha concluido un proceso de convención interna de un partido, que por la proyección de los votos alcanza cerca de cuatrocientas veinte mil personas las que votaron en ese proceso, esto es verdaderamente significativo, es muy importante para el país, para el Partido de Liberación Nacional, para el proceso democrático costarricense, el que se haya movilizado tanta gente, el día de ayer, prácticamente más, casi un veinte por ciento del padrón electoral, se movilizó solo para darle apoyo a Liberación, esto ya sienta, en el resultado de los votos de ayer para Liberación Nacional, una base de trabajo muy importante, que reta a todos los demás partidos nacionales a superar eso, en términos de votos nacionales y en términos de convenciones internas, porque la que sigue es la de la unidad social cristiana. Así es. La que después seguirá son convenciones cerradas del PAC y del libertario que no pueden dar un resultado de esa magnitud, pero la de la unidad social cristiana, yo creo que no debería moverse en menos de ciento cincuenta mil, doscientos mil votos respecto a esta que lleva cuatrocientos mil, porque en esta incluso yo en algún momento había publicado que podía ser en trescientos cincuenta mil y trescientos mil los posibles electores, sobrepasó la expectativa, en el caso para mí, de cuatrocientos mil a cuatrocientos veintidós mil, que es más o menos la proyección a las once de la noche de ayer. En este momento tendría que hacer cálculos para ver si se mantiene más o menos lo mismo, pero en todo caso parecía. Entonces me parece que este es el primer elemento importante, ahí se afinó, ahí trabajaron cuatro tendencias dentro de liberación. Puesto en términos de ganadores, perdedores, yo diría que en general ganó liberación en eso, lo que dijo Rolando González es válido en términos del resultado de las elecciones. Y por otra parte, porque hay que entender que cuando un elector vota por José María, otro por Álvaro de Santi, otro por Rolando González, otro por el doctor Aiza, cada uno de esos electores no está perdiendo en relación a ellos, está ganando porque ellos votan por la, por el que consideran que es mejor, independientemente de si ese que es mejor de ellos, gana el resultado final del proceso. Al final, emocionalmente uno vota por aquella persona que cree que es mejor y yo gano, independientemente de si el resultado me favorece, ahora sí, en la totalidad, de manera que si se suman todas las voluntades ganadoras, liberación sale ganando de ese proceso. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gustavo y que ahí se dijeron cosas, digamos, inconvenientes, inapropiadas y hasta feas dentro del proceso interno que puede afectar a liberación para efectos ahora sí externos, para que lo que viene ahora utilicen parte de las palabras de los propios candidatos para estarse las echando encima del candidato que sea oficial. Ahí me parece que eso es válido. En torno ahora sí al proceso de anoche o de ayer, el proceso en general fue bueno, hay que tener en cuenta que llovió, que hubo un temblor, que pudo haber asustado a alguna gente, y que hubo dos partidos de fútbol que pudieron haber distraído votantes, y en ese sentido el resultado electoral fue bastante bueno, eso hay que entenderlo. Después vino el proceso del conteo de votos que me pareció, empezó mal. Primero porque, bueno, aunque se anunciaron primer corte a las nueve de la noche, cuando se anunció el primer corte con un 5% de mesas, sin explicar por qué era tan pequeño el número de mesas que se estaban refiriendo, empezó a marcar una sensación mala, digamos, desde el punto de vista del resultado, y el atraso que hubo en los otros dos siguientes cortes al cierre de anoche, producía una sensación que no era la más adecuada, y sobre todo por la torpeza, la forma tonta como el presidente del tribunal electoral de liberación manejó ese asunto, porque debió haber explicado, a los efectos de quienes escuchábamos y oíamos y veíamos el proceso, de que la forma como enviaron los resultados era lenta de procesar, que eso lo ha reconocido Antonio Álvarez de Santi, hoy a las seis de la mañana, y que esa fue la causa por la cual se atrasó el proceso, y la intención de parar el proceso de conteo de votos anoche, eso fue absolutamente estúpido, y tonto, idiota, y merece que ese tribunal sea destituido una vez que se termine este proceso electoral, hay gente así no debe manejar jamás nunca un tribunal interno con tanta torpeza y tanta inoperancia y tanta ineficacia, porque en un proceso electoral como este, con la tecnología que tenemos en Costa Rica, con los métodos electrónicos que hay en el país e internacionalmente, no justifica en absoluto que se tengan resultados tan lentos, porque ahora se puede mandar con una foto de teléfono, la foto del acta... Bueno, pero eso fue lo que pasó, probablemente las tendencias, como usted bien lo señalaba al principio, probablemente las tendencias tenían incluso resultados mucho, mucho antes que el propio tribunal. Aquí lo que cabe, digamos, en términos de aprendizaje incluso para el propio tribunal y para los otros partidos, es que el corte con el que se abre, es como el que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones hace un corte formal, con toda la parafernalia del asunto, ¿verdad? Y de ahí se retira, ya después lo que siguen son avances, pero ya esos cortes son de avance nada más, no viene toda la, digamos, la especulación que se puede crear con una nueva reunión y demás. Eso le hubiera permitido al Partido de Liberación Nacional irse tranquilamente con 4.9 puntos, 4.9 por ciento de las mesas escrutadas, no revelar las deficiencias que tenía el propio tribunal y continuar durante toda la noche en el proceso, amanecer hoy con el 24 por ciento y explicar hoy que no se puede hacer efectivamente, digamos, un conteo mayor, ¿por qué? Porque no se tenía el acta, se tenía no fuera de la tula, sino dentro de la tula o de la bolsa y todo ese tipo de cosas que le introdujeron. Y aquí es donde viene el problema. El problema no es tanto técnico, que lo es, sino también el tema de imagen. El gran golpeado de todo este proceso por parte de los propios fracciones, pero también por parte del propio tribunal, es el propio Partido de Liberación Nacional. Claro, además, entre el conteo y conteo, ellos tenían algunas boletas que habían recibiendo, pudieron haber ido leyéndolas una por una. Entonces, vienen a la gente, es parte del circo bonito, la emoción de estar oyendo resultados. Las pueden ir leyendo hasta continuas, después dan los cortes. Exacto. Y ni siquiera tuvieron esa capacidad, un montón de incapaces. Pero también en comunicación, vámonos a la parte de comunicación política. Un elemento antes, me parece dos cositas. La primera, le queda al Partido de Liberación Nacional, ahora sí, ya hablemos de adhesiones, porque antes era como pecado, ¿verdad? Le queda al Partido de Liberación Nacional todo el trabajo de la cantidad de boletas de adhesión que tiene en ese momento, porque ahora tiene 400 mil boletas de adhesión de personas que dijeron estar comprometidas con los principios del Partido de Liberación Nacional, que las puede pesar a, vamos a ver, aquí sí, a depurar. No estoy diciendo que sean liberacionistas, pero de ahí sí puede sacar un padrón verde, que era con lo que trabajaba Liberación Nacional, para ver efectivamente cuántas de esas 400 mil o 420 mil personas son efectivamente liberacionistas y cuántas no. ¿Para qué? Para depurarlo, porque yo preferiría, como partido, y aquí tiene que haber otro aprendizaje para el Tribunal Electoral, irse con realmente las personas que son liberacionistas para la elección del 2018, de febrero, y no empezar a especular hoy con que tengo 420 mil personas. Me explico, el número es importante, de términos de movilidad, 420 mil. En términos de comunicación política, los 420 mil electores son importantísimos. Por supuesto. Pero en términos reales, de trabajo, sin que nadie lo sepa, esto no tiene por qué decir, no, sacamos 200 mil personas que no, que en realidad no eran del partido. No, no, eso no tiene que decirse. Tiene que haber un proceso de depuración de ese padrón que ya personas estuvieron de acuerdo en firmar como adherentes para saber con qué cuentan realmente. Porque de ahí van a salir miembros de mesa, de ahí van a salir personas que van a estar dentro de la organización electoral, personas que van a salir para transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen que empezar a hacerlo. O sea, ahorita no es simplemente, tenemos 420 mil personas que nos firmaron la decisión, que votaron. A ver, ¿cuántos de eso realmente son liberacionistas? No, 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 de eso vamos a tener que empezar a trabajar. Y creo que eso les tiene que tomar más temprano que tarde, porque si no es lo contrario, igual nos encontraremos sorpresas de aquí al 4 de febrero del 2018. No, no en todas las mesas se llenaron esas boletas, pero en cualquier caso, en las que se lo llenaron ya es un buen índice. Claro. Si partimos de... ¿Y si van a firmar un voto? A ver. ¿Están contra el artículo 62 del... No, 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 porque el Tribunal Electoral dio declaración, el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica declaró que no era obligatorio firmar esa boleta con un padrón abierto. Ese es un tema. Entonces, ahí, digamos, eso eliminó la presión sobre la gente que tenía que firmar. El otro tema es... Aquí lo importante es que sobre 3 millones potenciales de votantes, en un 30% de abstencionismo extremo, extremo de lo que ha habido en promedio. Estamos hablando de que con la votación de ayer, Liberación ya tiene el 25% de electores reales efectivos. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Es una base grande. Es una base grande. Para empezar a trabajar. Número dos, me parece que el tema de quién salió victorioso, y fue el que primero dio declaraciones, es Rolando González. Me parece que en sus objetivos de alcance medio, que le llama, bueno, eso no son objetivos de carácter estratégico, electoral. O sea, no es que no quisiera ser candidato del Partido de Liberación Nacional. Obviamente sí. Pero en términos de la figura de Rolando González, hoy dejó de ser un líder, no hoy, ayer dejó de ser un líder regional, circunscrito a la ajuela, que disputaba normalmente con Roberto Thompson o cualquiera otro, para constituirse un líder nacional. Ya on Rolando no es cuota B, ya él pone cuotas. Y ya con un porcentaje como el que ha sacado, me parece que es bastante digno él y el. Igual podríamos decir que Sigfreo Aiza. Sin duda alguna. Incluso Sigfreo Aiza saca, gana las mesas de Nicoya, que es una cosa muy importante moralmente para él, su apoyo regional. Hay mesas que les da la vuelta, él se constituye en el tercer lugar. Sí, claro. Pero entre Rolando y Aiza, constituyen casi un 17% de votación. Es una fuerza interna en Liberación. Ellos dos, ellos dos, solos, o unidos, representan un porcentaje importante de cuota, y aquí es donde viene la parte importante. Que don Antonio Álvarez de Santi haya dicho que no va a considerar a don Sigfreo Aiza dentro de su gabinete. Bueno, que ahora es un asunto de, casi que de posición que tendrá que empezar a defender. Y aritmética electoral. Pero en la aritmética electoral. Que habría que ver a nivel de votos que tal. En la aritmética final va a tener que meterlo, porque es una fuerza considerable dentro del Partido de Liberación Nacional, igual con el caso de don Rolando. Ese 15% no es despreciable para cualquiera de los dos candidatos que pueda ganar. No, pero también dice. Tienen que tomarlos en cuenta. Pero también dice. Pero hay algo interesante. A ver, señores, pero también dice que no tomaría el señor José María Rodríguez. Ese discurso. Y ese número de votos también. Sí, pero en aritmética electoral tiene que hacerlo. El discurso de Rolando fue muy interesante porque nunca dijo que había perdido. No. Tampoco reconoció ningún ganador. Pero en el balance inteligente que él hace, fino que hizo, dio a entender claramente que él ya no estaba ganando y que estaba a la orden siempre del ganador que fuera. Sí, pero nuevamente, ahí lo que está reconociendo es, ya dejamos de hacer cuota. Ahora nosotros jugamos en aritmética electoral que se tiene que hacer posterior a partir del día de hoy. Muy bien. En cuanto al tema de comunicación política, realmente algunas de las cosas que se dijeron anoche, realmente, ¿qué tanto afecta a uno u a otro? Hacemos una pausa y volvemos con don Gustavo Araya, especialista en comunicación política. ¿Qué se dijo anoche? Isabelita, ¿qué? A mí la mejor frase de esas de Antonio. Permítame. Estamos en el Parque Nacional Tapantim, Asiso de la Muerte, un parque sumamente importante en cuanto al recurso hídrico, una zona de recarga acuífera donde nacen más de 150 ríos. Produce el agua que toma más de un millón de personas. En el año 1954, llegamos aquí un grupo de siete compañeros. Lo que traíamos tal vez era fuerza en los brazos para ir tumbando estos robleales. Con motosierras, yo no sé dónde hubiéramos llegado. Hemos aprendido a que no es necesario seguir cortando el bosque para subsistir, sino que el ecoturismo es una buena fuente de ingresos. Producir aquí es un privilegio, pero también es un compromiso. No utilizamos productos químicos, utilizamos productos de control biológico, tratamiento de aguas, de aguas residuales del hotel, aprovechamiento de aguas, sistema de riego para las áreas verdes, riego por loteo. Es un compromiso, no solamente de quienes vivimos en la cuenca, debería ser un compromiso de toda la gente que vive en el país. Humedales para nuestro futuro. ¡Honete a nosotros! Somos a media mañana, un programa lleno de entretenimiento, artistas nacionales e internacionales. Y le tendremos una hora de información para que usted se entere de todo lo que pase en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto, estaremos a media mañana por las calles. Así que ya lo sabe, tenemos una cita de lunes a viernes desde las 10 de la mañana y hasta las 11. Además, tenemos redes sociales para que usted sea parte de nuestro programa, porque somos a media mañana. Estás viendo Tribuna Política. Más Adelante Música. Muy bien, continuamos y con Gustavo Araya de las cosas que se dijeron anoche. Se ve que algunos golpes fueron muy certeros en cuanto a las palabras. ¿Qué tanto de esas palabras pueden acompañar en campaña o ser objeto de campaña de algunos opositores para febrero? Sí. Bueno, esto siempre se hace en escenarios, ¿verdad? Esto no es necesariamente lo que va a suceder. Uno más uno es dos. Exacto. Pero hay que tener en consideración lo siguiente. Anoche, durante prácticamente la jornada, después del cierre de las mesas y durante los anuncios de los cortes que daba el Tribunal Electoral Interno, el Partido de Liberación Nacional, se vio, digamos, una tendencia, don Antonio Álvarez, digamos, mucho más holgada, mucho más tranquila, incluso aplaudía, sonreía, había, digamos, un cierto nivel de triunfo ya, digamos, establecido, ¿verdad? Y los resultados, digamos, le daban en hasta ese momento la razón. Sin embargo, se presenta un momento de inflexión cuando sale don Fernando Berrocal a indicar que ellos tienen resultados más avanzados que los que está proyectando el Tribunal, lo cual concuerda con lo que dice don Vladimir, el Tribunal Electoral deficiente, bueno, las calificaciones las podemos ver después, digamos, Tribunal Electoral dio pie a que efectivamente una de las tendencias dijera que por la lentitud con la que ellos estaban actuando, ellos tenían un corte más avanzado y le introduce una duda al proceso señalando que no necesariamente todo está ya listo, no necesariamente todo se puede ir a celebrar de un lado o ir a sus casas del otro. Esa situación se mantiene durante prácticamente el resto de la noche hasta que don José María Figueres aparece en escena diciendo que se pueden ir a dormir tranquilos que este resultado hoy, lunes, va a invertirse. Eso significa que iba a aparecer ya conforme se avanzara en los cortes del Tribunal Electoral, iba a aparecer como ganador José María Figueres. Esto se notó y ustedes lo pueden ver, como esto no es uno que se lo está inventando, don Antonio Álvarez de Santi se desencajó, de repente dejó de dar declaraciones a los medios y empezó a tener una conversación por teléfono, una o varias, no sabemos, pero, digamos, sí se veía, digamos, profundamente preocupado, sí se le veía, digamos, fuera de sí, incluso en un momento parecía que estaba insinuando fraude y al final señala que efectivamente va a hacer que participen sus fiscales para evitar que se presente un fraude y que le parece muy extraño que don José María Figueres se haya desaparecido tres horas, que le parece muy extraño que el Tribunal Electoral haya dejado de contabilizar los votos, o sea, le empieza a introducir una serie de dudas al proceso y en términos de comunicación, ahora sí, esto es un juego, es lo que vulgarmente se conoce como un muñequeo, entonces, en términos de ese juego, lo que pasa, en términos netos, es que el proceso entra en duda. ¿Duda de qué? Duda no necesariamente de que sea un tema de que haya fraude, pero sí duda de que los resultados sean tan cual el Tribunal Electoral los esté mostrando, y eso es un hecho, no está sujeto a interpretaciones, hay duda de que efectivamente vayan con la celeridad que debían ir, hay duda realmente de cuál es el procedimiento que están utilizando para la contabilización de los votos, hay duda respecto entonces de otra serie de procesos, y efectivamente hoy aparece incluso un medio de comunicación nacional, que no voy a decir, que se encuentre en Llorente, diciendo que don Antonio Alvarez de Sante señala fraude, y José María Figueres dice que revierte el proceso. Esto en términos de comunicación política es un golpe, no solamente para introducirle temores y dudas al adversario, en este caso interno, o sea, José María Figueres o el grupo de José María Figueres le introduce dudas al grupo de don Antonio Alvarez de Sante, sino que don Antonio Alvarez de Sante, al tomar reactivamente el asunto y actuar tan intempestivamente, lo que hace es que efectivamente, digamos, ahora va a quedar la duda de cuál sería el proceso que sigue el Partido de Liberación Nacional para su elección. Entonces, no me extrañaría que si don Antonio gana, que es una posibilidad, entonces quede con dudas, entre comillas. No me extrañaría que si hay un proceso en donde estén muy parejos, porque hasta el momento no sabemos nada, digamos, hipótesis, si trabajan bajo el escenario de que estén muy parejos, ahí alrededor de los 40 puntos, quede con dudas. Entonces, vaya que irse a un conteo manual, a hacer un escultiño, ¿verdad? Que ese es otro escenario viable. O un escenario en el que el propio José María Figueres quede triunfante y en el cual también, y él fue el mismo que generó la tranquilidad cuando él sale del proceso diciendo, no, pero si yo dije que esto se iba a revertir. Entonces, de momento, en términos de comunicación netos, no es, bueno, para mí es así, el hecho es que hoy el Partido de Liberación Nacional y don Antonio, por eso es que salen las declaraciones hoy muy temprano, mañana más temprano que el propio José María. Se lo mañanió. Se lo mañanió. ¿Para qué? Para empezar a tratar de dirimir, empezar a eliminar esas dudas, porque se dio cuenta que anoche cayó en una trampa o se precipitó en sus declaraciones. Vamos a ver, en materia de elecciones nacionales, el Tribunal Supremo de Elecciones ya estableció, y así funcionan los últimos dos procesos electorales del 2010 y 2014, de que los resultados electorales se dan contra el acta, contra el informe que dan las mesas, no con la lectura a votos, solo cuando hay alguna duda sobre una mesa se cuentan los votos. Así es. ¿Por qué Liberación, después de tener dos procesos electorales nacionales, con esa experiencia, con esa jurisprudencia del tribunal, con esa forma, como se cuentan los votos nacionales, no tuvo la capacidad ayer de hacer lo mismo? Pues eso lo que demuestra es la ineficacia de ese tribunal, la torpeza y la forma tonta como manejaron ese proceso, que solo no creó dudas, y empañó en su etapa final el resultado de una convención que era muy exitosa, y que estaba dando una muestra importante, fortaleza al país, de partido político, y que en este momento, está cuestionada en su forma, independientemente ya de los resultados, porque si gana Antonio Álvarez, gana Antonio Álvarez, obviamente la tendencia ya es como casi irreversible que se produzca. En la posibilidad de que se pueda invertir el proceso, la diferencia va a ser de centésimas, si acaso un punto de diferencia, pero eso ya le va a crear más bulla al proceso electoral después de lo que pasó ayer, y entonces, si ganara, ahora sí, pongámoslo en el otro extremo, José María, con una diferencia tan pequeña, le introduce en la imagen de José María, más negativos, imágenes más negativas, más elementos negativos, que le va a costar más reconstruir como dirigente del partido y como candidato oficial del partido, de manera que me parece que si los datos ya se conocen por parte de las tendencias, deberían darlos a conocer y contrastarlos. Realmente, vemos que, y quisiera como que retomemos el tema, el tema de cuatro aquí, por un factor más que de cuota y más que de, sino que la idea que siempre se vendió fue, ok, aquí vamos todos a la convención, pero al final del camino tenemos que ir todos juntitos, y de hecho cuando inició este proceso se decía, no se dicen tantas cosas fuertes, en realidad no se confrontan tanto porque saben que al final se van a necesitar tanto unos como otros. El señor Álvarez de Santi, este, antes de, digamos, finalizar esto, él emite dos criterios muy claros, no al señor Sijifredo Baisa, no al señor José María Figueres Olsen. Entonces, hoy por hoy, cuando escuchó a don Gustavo hablar de la cuota del señor Rolando González, y cuando nosotros vemos que se requiere cierta unidad, si como partido quieren llegar a febrero de forma unida, mantener hasta donde se pueda, y movilizar esa gente que en teoría habría que ver efectivamente cuántos son liberacionistas y cuántos no, cuántos llegaron al proceso por cumplir con un deber democrático, porque les gusta ir a las urnas, o cuánto, o porque tenían otras intenciones, o cuántos realmente son este, liberacionistas como tal. La negociación después de tanto, de tanto roce, inclusive como el de anoche, que decía, vaya a dormir tranquilo, que yo me voy a dormir tranquilo porque estoy, estoy tranquilo, esto se gana ya mañana, casi que mañana amanecemos ganando, ¿verdad? Este, cosas como eso, ver la reacción negativa, ver las, la forma en la que se vuelan, y decirle, por si no me van a tomar en cuenta, ¿cuánta de la gente, a pesar de que dice ser un excelente negociador, cuánta de la gente de un José María, de la tendencia de un José María Figueres, este, ¿qué tan fácil la va a tener un Antonio Álvarez de Santi para atraer a esa gente después de los golpes que se dieron? Cualquiera de los dos, gane un José María Figueres, o gane don Antonio Álvarez de Santi, cualquiera de los dos, es que esto se trata de juntar, de unir, de sumar, ¿verdad? Porque, como dice don Vladimir, eso significa, números más, números menos, el cálculo que hace el maestro ahorita es de un 25% del padrón, ¿verdad? Eso significa que Liberación Nacional, hoy, con esas 420 mil personas, o 400 mil personas, requiere de las 400 mil personas. Si quiere llegar a ganar como una primera ronda, porque acuérdense que si no gana una primera ronda, se complica el asunto. Y generalmente Liberación Nacional es el partido a vencer, generalmente, ¿verdad? Suma más la oposición que el propio Partido de Liberación Nacional. Si es un 40% el padrón, quiere decir que el otro 60% está en contra de Liberación Nacional. Es matemática sencilla. Entonces, aquí lo que se trata es que cualquiera de los grupos que gane, cualquiera de los dos grupos, va a tener que hacer sumatoria, va a tener que empezar a barrer para adentro. Quédalo o no, desde la cúpula de cada hora de las fracciones, hasta el último de los que se encuentren, vamos, en elabón de los elabones de la organización territorial. En esto hay algo importante, es decir, el proceso electoral de ayer en Liberación, no solo escogía candidato presidencial, elegía 16 mil 500 personas, que son las que a partir de ahora, al interior del partido, van a empezar a dominar las asambleas distritales, las cantonales, las provinciales, donde se toman decisiones importantes para elegir candidatos en distritos, en cantones, en provincias, etcétera. Incluso la Asamblea Nacional de alguna manera empieza a reconstruirse a partir de este proceso electoral, que es donde se van a definir también las diputaciones, excepto cuatro o cinco diputaciones que tiene derecho a nombrar el candidato que gana Liberación Nacional. Entonces, lo demás es negociable. No hay, por más, es decir, el candidato que gana, pues lleva la ventaja, indudablemente que sí, pero no puede dejar de tomar en cuenta los otros grupos en posibilidades electorales de elección popular, diputados en provincias, al final se eligen 57 diputados nacionales, pero en total de los diputados se proponen cerca de ciento y pico de diputados como candidatos, porque las listas son más amplias. Y de esta distrital tiene que salir la Asamblea Cantona, la Asamblea Nacional, y entonces ahí también hay que ver cuál es la correlación de esfuerzos que se establece. Y los sectores. Y los sectores, porque vamos a ver, si quedan tal cual, están en las votaciones por candidato. Así es. ¿Verdad? Un 40 por ciento de José María Figueres hoy, sin ese 40 se no gana, en Liberación Nacional afuera, pero también ese 40 por ciento internamente va a jugar para colocar personas, porque tiene que ir, o sea, aquí no es algo que dice que el candidato quiere o no quiere, no, es una discritalia. Ya quedaron electas. Sí, claro. Y eso va para una asamblea. Y esa Asamblea Nacional, que termina siendo la finalmente, quien decide qué diputados se ponen y qué diputados no se ponen, van a jugar y ese 40 por ciento se va a hacer sentir. ¿Cuánto? Le apuesto que ese 40 o 45 por ciento va a querer llevarse el 100 por ciento de los candidatos de los diputados. Es que es el juego, ¿no? No es que finalmente va a ser el 40 por ciento de los diputados. No, no, necesariamente. Van a haber alianzas y van a haber una recomposición interna que también va a hacer que ese que ese balance no sea necesariamente el mismo que se dio en las urnas electorales del día de ayer. Hasta ahora lo que hemos tenido es una diversidad de opiniones y de tendencias, pero a partir de hoy lo que tiene que provocarse en Liberación es una unidad de acción. Así es. Entonces, ese es el esfuerzo que incluso los dirigentes de este proceso tienen obligación de contribuir a eso si quieren ganar las elecciones del dos mil dieciocho. No creo que ninguno de ellos quiera suicidarse o autosuicidarse o pegarse tiros en los pies para perder las elecciones del dieciocho. Así es. Todos ellos trabajan y trabajarán por ganar las elecciones de febrero. De manera que a partir de hoy también y de mañana cuando ya tengamos resultados finales sobre quién es el verdadero ganador ahí, el esfuerzo va a ser justamente de ver cómo se empiezan a caminar ahora sí en una sola ruta, en una sola vía y por supuesto operarán los hospitalitos de campaña y todo eso para recuperar alguna gente. Sí, claro. Y aquellos que no estén conformes con cualquiera de los ganadores probablemente llamarán a votar por el partido. Tal vez no llamarán a votar por el candidato, pero sí por el partido. Sí, bueno. Esto tiene que estar claro. Eso es un tema importantísimo, ¿verdad? Liberación Nacional no deja de ser Liberación Nacional. Sí, claro. Y hay un tema de poder finalmente que es importante y ellos han estado docentes del poder durante cuatro años y ellos van a querer retornar al poder. Entonces es un asunto de que suma. ¿A dónde lo suma o cómo lo suma? Esa es otra historia, pero efectivamente Liberación Nacional va a tener una acción general sobre la que va a trabajar de cara al proceso de 2018 que es ganar la elección. Y que además en el resultado de ayer el partido Liberación Nacional se ve como el partido más posiblemente ganador de febrero del 18. Tenía que ganar ese. Si van compactos, si van en un pleito de perros y gatos en las próximas semanas, gana Pisa o gana cualquier otro de la unidad social cristiana. Ok, hay un principio que dice que hay pérdidas que resultan ganadoras y hay ganes que son una derrota. Nos vamos a la pausa y vamos a ver cómo se refleja esto en lo que sucedió el día de ayer. Ya volvemos. Conocer la importancia de los humedales. Estos ecosistemas representan el siete por ciento del territorio nacional, el cual alberga cientos de especies de flora y fauna que se reproducen, viven y luego viajan al mar para convertirse en producto de consumo humano. Nos protegen contra tormentas y ayudan a mantener la calidad y cantidad de agua que consumimos. Por estas y más razones, han sido declarados vitales para los seres vivos. Para disfrutar de sus beneficios, hay que cuidarlos. Protejamos los humedales. Un mensaje de Fundación Marviva y MINAE. Juventud Dorada, un programa para la familia, especialmente los adultos mayores. Así es, los invitamos todos los domingos a las dos de la tarde y con repris a las once de la noche, aquí en Estra TV, canal cuarenta y dos. Recuerde, en el canal del pueblo, Juventud Dorada, un programa familiar con énfasis en el adulto mayor. Extra TV, el canal del pueblo. Estás viendo, Tribuna Política. Más adelante, Música. Muy bien, continuamos y nosotros aquí en plena discusión tratando de comprender un poquito hacia dónde y y hacia dónde se van a dirigir estas cosas, porque aquí lo que nos queda es tratar de entender, no tenemos este un ganador oficial, quede claro, hasta esta hora, todo puede suceder, todavía nadie sabe nada, a pesar de que ya van sumando este y se van dando los números, pero no hay nada oficial, así es que tratando de comprender un poquitito esto y tratando de entender de que ahora sí, efectivamente, quien debe de dar la pelea, quien debe de que ahora ya no ya no son las tendencias, sino el partido, entonces entender un poquitito, don Vladimir, ayer, ayer propiamente, que de todo lo que se fue desarrollando, cómo se fue desarrollando este los datos, la la convención como tal, los candidatos como tal, qué le sorprende más a usted, este, en números, en lo que se mueve durante el día, qué le llama más la atención de lo que se dio. Lo que me sorprendió durante el día fue la votación silenciosa, no había mucha bulla en las escuelas que yo recorrí y vi, uno veía muchos carros afuera, las tiendas de algunos candidatos afuera, pero había como un votante silencioso, que llegó ahí como hormiguita, ahí a votar, eso fue lo que me sorprendió a mí, no era un votante expresivo, no andaban llenos de signos, ni de cosas así, sino que era gente que de manera sencilla se presentaba a las escuelas y urnas, y me parece que ese es el dato más importante, que esta era una lucha interna de liberación, si esto se proyecta al escenario externo, ahora sí, de una elección nacional, si ese fenómeno se repite, podría tener un impacto muy grande, porque ahora se supone que sólo la gente de liberación o que quería, digamos, de alguna manera resolver el asunto de liberación, pero ya en elecciones nacionales, si se vuelve a repetir el voto silencioso, ahora sí, a favor de liberación, no de una tendencia de liberación, esto puede multiplicar mucho, porque, digamos, el ambiente está como para eso. Eso a mí me llama la atención, lo que hacía Vladimir, en términos de, alguien llamaba un voto vergonzante, yo no sé si será tal, me parece que no, pero sí son, digamos, son candidaturas precarias, ¿verdad? No son esas candidaturas en las que hay signos externos, bandera, y se sale a los cuatro vientos a decir, estoy con fulano, hay un orgullo por defender uno u otro candidato. Había un voto silencioso, pero es un voto también, digamos, de alguna manera, digamos, autorreprimido, en el que no necesariamente, ¿verdad? Muy de liberación, que ha salido con sus dignos externos, pero era liberacionista. Vi mucha gente, también hizo un recurrido corto ahí, en algunas escuelas, y sí vi gente que no tenía signos externos para nada. Así es. Llegó a votar, incluso, en las encuestas, la boca diurna, que en Costa Rica no funcionan, de ningún lado del mundo, funcionan ahora. Ha cambiado muchísimo esto. Dice que la, 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 quien quiere obtener los mismos resultados, eh, no, quien quiere tener resultados diferentes, haciendo siempre lo mismo, es lo más cercano a la estupidez o locura. Yo creo que estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? En ese, en ese sentido. O sea, repetir encuestas, la boca diurna en Costa Rica no funciona, ¿verdad? Los resultados que se dan, distan mucho de los resultados reales, eh, pero me parece que entonces eso se veía reflejado en las encuestas de boca diurna. Las encuestas de boca diurna aparecían resultados tan disímiles, que finalmente no son los que se dan en los resultados oficiales, y por lo tanto hacen ver que efectivamente había un voto escondido, efectivamente hubo un voto que, si se proyecta la elección nacional, cuidado y si no. Podría sorprender. Puede sorprender, tanto para la elección nacional, como puede sorprender para el PACO, como puede sorprender para el Partido Socialista, o para cualquiera otro, ¿verdad? Movimiento de libertad incluido, todos los pequeños. O sea, me parece que en Costa Rica, ese tema de salir a decir a los cuatro vientos, estoy orgullosamente con un candidato, con un partido, cada vez es menos. Y eso preocupa porque estamos cayendo en una precariedad de partidos políticos y una precariedad también de candidaturas. No solo pensemos en esa gente que va silenciosamente a votar. Algunos mencionaron ayer, y realmente tengo que decirlo, recibió varias llamadas de personas de diferentes tendencias diciendo, es que vinieron a votar X o Y, pero no porque quieran votar por liberación nacional, sino para evitar que llegue este o que llegue el otro, obstaculizar las cosas. ¿Qué tanto de eso juega en la política? ¿Qué? Siempre hay. ¿Qué tanto hay? Siempre hay, pero es un factor, digamos, que no incide de manera, digamos, significativa en un proceso electoral. Siempre hay. Vamos a ver, siempre hay gente que decide mejor voto por aquel que por este, ¿verdad? Para que este no quede, pero sin ser del partido. O, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que, efectivamente, de nuevo, termina saliéndose del proceso, no resulta significativo, termina saliéndose del proceso, y es más, cuando se hacen los procesos de depuración, digamos, se queda muy claro quiénes votaron y quiénes no votaron, digamos, a favor de un candidato. Y finalmente se termina, como decía en Blavín, mira, aquí hay un tema que la gente no se da cuenta a nivel psicológico. Cuando se vota, se vota principalmente por elementos de carácter emotivo, no racional. De hecho, mucha gente pre-escoge a su candidato, ¿verdad? Eso significa que si yo, a mí me cae bien Don Blavín, Don Blavín puede decir cualquier sandés, a veces, que simplemente se le apoya, ¿verdad? Entonces uno se queda pensando, pero ¿cómo es posible que...? ¿Por qué? Porque despierta pasiones, no razones. Entonces, hay voto que se dio en esta ocasión también, como se da en todas las ocasiones, mucho voto de carácter emotivo. Y si votó en esta ocasión por José María Figueres, por decir un ejemplo, probablemente, probablemente tenga argumentación y emoción suficiente como para que siga pensando que José María Figueres sigue siendo una buena opción y se siente perdedor o perdedora de la persona. O si votó por Don Antonio Albert de Santi y pierde, también va a seguir diciendo que, ¿verdad? Habían razones y emociones suficientes para seguir con Don Antonio Albert de Santi, aunque haya perdido. Esto es importante porque el voto no es racional en la mayoría de los casos. Tiene un alto componente emotivo y se preescoge al candidato y se le entienden las razones en función de esa preescogencia que se hizo. Entonces, esto no es un asunto en el que uno vea, digamos, que vaya a haber nada diferente. Me parece que esta elección aportó elementos suficientes, más emotivos que de carácter racional. Y así siguen todas las informaciones y los debates. Es tan fuerte eso que dice Gustavo, como que Antonio Álvarez interrogado ayer le preguntaron si perdía, qué iba a hacer. Y dijo, en mayo del 2018 me retiro a la política. Dando a entender dos cosas. Una, que continuaba siendo diputado, es claro. Y lo otro, que terminaba su diputación, ahí sí se retiraba a su actividad personal. Pero eso dicho, en el proceso interno de liberación, estaba mandando una mala señal. Porque si yo, digamos, simpatizo, por ejemplo, con Antonio Álvarez y oigo que él, si pierde, se va a retirar de la política, yo de pronto puedo pensar, si me he votado y por qué voy a votar por este carajo. Si me va a dejar a mi tirado. Va a ser la de Johnny Araya, solo que va a esperar un poquito. ¿Me explico? Más bien estaba mandando una mala señal, una señal de debilidad a sus electores. Él debe haber dicho, me voy a mantener en la lucha, tal y tal y tal, sin decir si se retira o no, si se retira o no, lo hace después. Pero no puede mandar una señal ante un votante posible que de pronto dice, ¿por qué voy a votar por este carajo? Si pierde, yo también pierdo mi voto. Máximo cuando han sostenido los candidatos, pues esto no es un asunto de carácter personal, sino de ideas. Sí, claro. Proyecto país, entonces uno dice, bueno, y se retira, entonces, ¿por qué? Porque el país ya no vale la pena. Sí, claro. Y es un pésimo mensaje. Es más, en términos ahora, admitamos y supongamos que Antonio gana. Con esa frase, si fuera una segunda ronda, andaría la nebulosa de que puede retirarse como hizo Johnny Araya. Sí. Técnicamente, sí. Técnicamente eso es lo que está diciendo. Me parece que fue una torpeza enorme de don Antonio que es inteligente para haber dicho algo así. Muy complicado porque, de nuevo, se apelan a emociones y no razones. Y cuando se ha hecho una campaña supuestamente basada en razones, queda en contradicción absolutamente el, digamos, el por qué seguir apoyando un candidato. Algo que es importante también durante la noche de ayer es que efectivamente don Antonio Álvarez de Santis señala que el tribunal falló, ¿verdad? Y tiene todo el derecho de decir que el tribunal falló. Tenía toda la razón. Lo dijo contundentemente el día de hoy y falló. Técnicamente el tribunal falló. El gobierno electoral interno del Partido de Liberación Nacional falló. Pero decir que hasta que llegan sus fiscales, se tranquiliza, no le envía una buena señal a los partidarios del Partido de Liberación Nacional. Y le está diciendo, no creo en el proceso. Exacto. Va a decir, entonces, el Partido de Liberación Nacional, la incompetencia estructural como partido es tal que tiene que hacerse, digamos, de fiscalización externa. Y eso también cala en una elección nacional. Además, obligaron, obligaron, casi me parece a mí la tendencia de Antonio a que continuaran trabajando, a lo cual se sumó la tendencia de José María y de los demás. Sí. Porque si ellos no presionan de esa manera, el tribunal lo hubiera cortado anoche. Y si hubiera provocado una sensación más desagradable a los resultados de ese proceso. Sí, pero aquí lo realmente serio es eso. Queda la duda sobre la mesa. La duda que ellos mismos, el mensaje que ellos mismos están dando. De nuevo, en términos de comunicación, el proceso ya quedó. Ya no hizo pleno. Es que ese es el punto. Ya. Ya quedó con dudas. Quedó manchado. Quedó manchado. Exacto, ya quedó la duda. Ya quedó un titular en un medio de comunicación que dice fraude. Exacto. Y las palabras que salen de la boca del señor Antonio Álvarez de Santa. También se van a decir que aquí algo raro pasó. Hubiera sido peor, a mi gusto, si hoy los medios de comunicación hubieran dicho Antonio Álvarez de Santa y ganó. Y mañana aparece José María ganando. Eso hubiera sido fatal para el Partido de Liberación Nacional. Así es. O sea, pero de todas maneras, las fracturas quedan, las heridas quedan, las diferencias aún se mantienen. Sí, es algo que le ha pasado al Partido de Liberación Nacional durante las últimas elecciones, ¿verdad? Partido de Liberación Nacional ha llegado normalmente fracturado. Así ha sido la tendencia, vamos, obviamente en todos los partidos políticos. Esto no es, digamos, un concepto exclusivo del Partido de Liberación Nacional. Pero sí, quienes se recordarán cuando quedó doña Laura Chinchilla, ¿verdad? Electa, decían los propios hoy, algunos con don Antonio, otros con don José María, pero los que estaban con doña Laura Chinchilla decían que inmediatamente doña Laura quedó electa, ya alguien se le paró una escoba para que no empezara a gobernar. Y las peores críticas al gobierno de doña Laura Chinchilla no provinieron necesariamente sólo de la oposición. Provinieron de don Oscar Arias, provinieron de don Rodrigo Arias y provinieron del propio presidente del Partido de Liberación Nacional hacia el cierre de la campaña y provinieron del propio Johnny Araya. Entonces, Liberación Nacional es o ha estado en las últimas elecciones siendo su peor enemigo a nivel interno. Algo que no ha sido explicado todavía en la vida política pública es que esa ruptura de Óscar y Laura obedeció fundamentalmente a que Laura rompió con Óscar. Fue al revés. Óscar la impulsó, pero Laura rompió con él. Y entonces fue cuando apareció él también, Chúcaro, frente a la imagen de la presidenta. Pero en realidad fue ella la que estableció la ruptura con Óscar Arias. Sí, habrá que ver cómo llega, si gana don Antonio, cómo llega don Antonio, ¿verdad? Con la relación con don Óscar Arias durante el porque ese es otro. Es más, entiendo que, voy a decirlo, entiendo que Laura se expresó muy fuerte y muy duro de Óscar Arias en el momento de la ruptura. Bueno, eso sería interesante empezar a investigarlo, ¿verdad? Porque efectivamente hubo una ruptura. No, don Vladimir tiene la información, don Vladimir tiene esa información que quedó realmente en el filo de ella, hasta permiso, en un programa de sin rodeo, y hasta permiso le dieron para que lo dijera. Aprovechemos y lo dice aquí. No, no, no tiene importancia. Ah, pues para nosotros. Ni Óscar es candidato, ni doña Laura. No, pero le voy, pero. Para la historia. Ojo, ojo, ojo. Ni don Óscar es candidato, ni doña Laura, dice usted. Sin embargo, en este momento están unidos trabajando, este, juntos con don Antonio. Eso es lo que demuestra la diversidad de opinión y la unidad de acción. Ah, ¿entonces? Sí, la política es así, ¿verdad? Uno no se va a arriesgar. Hoy te odio, mañana te adoro. Sí, sí. Acuérdese de otra cosa, en política, usted puede darle la mano a un candidato opositorio y taparse la nariz. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Y eso es normal, ¿verdad? Porque eso es, la política juega bajo la lógica de alianzas y generalmente alianzas muy endebles, ¿verdad? Que dependen de negociaciones muy puntuales. Sí. Entonces, no nos vamos a arreglar las vestiduras, eso es así. Lo que pasa es que nuevamente, vamos a ver, hecho, el Partido de Liberación, hecho, dos puntos, el Partido de Liberación Nacional llega una vez más dividido. Dos, el partido llega una vez más con alianzas internas que favorecen o no a determinados candidatos. Y número tres, esas alianzas hay que evaluarlas ya en el tiempo, porque es cuando efectivamente se ve si funcionan o no funcionan y de acuerdo a qué elementos. Y una vez más, el Partido de Liberación sale de un resultado electoral como este como una fuerza poderosa electoralmente hablando. Sí, como salió en el 2013. Cerremos, Gustavo. Tenemos un minuto. Treinta segundos para cada uno. Cerremos. Yo quisiera decir que me parece que la jornada cívica estuvo muy interesante, me parece que sale fortalecida la democracia en Costa Rica, que efectivamente nos damos cuenta de que la precariedad no está en el proceso democrático ni en la democracia que subyace en la cultura costarricense, como sí en los partidos políticos que quedan debiendo en organización, que quedan debiendo en comunicación, que quedan debiendo en liderazgos y que quedan debiendo en propuestas hacia el pueblo costarricense. Me parece que eso es, digamos, la gran enseñanza de esta jornada. Habría que ver si se replica y en cuánto se replica en las jornadas que nos faltan. Don Vladimir. Pienso que los partidos que vienen con convenciones deben aprender de esta, corregir los errores formales del análisis electoral final para que no vayan a caer en una situación similar y además ahora sí tienen el espejo en el cual tienen que verse para tratar de superar esa meta de liberación o ponérsele muy a la par. Muy bien, señores, muchísimas gracias a ustedes en sus hogares. Mil gracias. Mañana estará con nosotros aquí en este set el señor José María Figueres Olsen y el miércoles estará el señor Antonio Álvarez de Santia. Así es que pasen un lindo día.